¿Qué tal? Saludos a las 10 y 35 minutos de la mañana. Nos quedan dos días de campaña intensos y esto desde luego se nota y muchísimo. Vamos a meternos de lleno en esa agenda informativa con Carmen Méndez. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta este jueves? Muy buenos días. Como dice, mucho, muchísimo se nota porque la agenda está bien completita de actos electorales pero también de muchísimas otras actividades. Ahora mismo en el Palacio de Congreso de Adolfo Suárez acaba de empezar una de las actividades que está integrada dentro de la campaña contra el machismo que se lleva a cabo con motivo de la Feria de San Bernabé que pone en marcha la Delegación de Igualdad. Se va a ofrecer la primera charla informativa a estudiantes de los institutos de la ciudad y la ofrece como en años anteriores la responsable, bueno, una de las médicos del servicio de urgencias del Hospital Costa del Sol, Carmen Agüera. Además también destacar, precisamente hablamos de la feria y un ratito, dentro de un ratito, a las 11 de la mañana, en la Alameda, precisamente la alcaldesa y la directora de fiesta van a ofrecer ya todos los detalles sobre la programación de la Feria de San Bernabé, porque hablamos mucho de la campaña electoral, pero bueno, la feria está ya ahí a la vuelta de la esquina, quedan tan solo... 4 de junio, lo vamos a ofrecer nosotros en directo, esta rueda de prensa. Esta rueda de prensa, efectivamente. Además también tenemos que decir que el próximo día 28, además de las elecciones, es el Día Internacional de la Salud de la Mujer y con ese motivo, pues la Delegación de Igualdad también está desarrollando a lo largo de la mañana, en el Cortijo Miraflores, pues un taller de prevención, bueno, sobre el estrés, relajación, destinado, como decimos, a la salud de las mujeres. Y también a las 11 de la mañana, la Escuela Internacional de Golf, de Rancho Marbella, se va a presentar el sistema Tracking, serán responsables de este centro y además también estará el presidente de la Federación Andaluza de Golf. Y ya empezamos con actos de campaña, pues obviamente no pueden faltar a lo largo de la mañana. A las 11 y media de la mañana nos ha convocado el Partido Socialista en su sede para plantear cuáles son los proyectos que en el ámbito deportivo tienen en su programa electoral. Un poquito más tarde, a las 11.45, unidas con Podemos también en San Pedro, en la Plaza de la Libertad, planteará cuáles son sus propuestas en el ámbito cultural. Y luego ya un poquito más tarde, al mediodía, pues tenemos una de las citas mensuales de la ciudad, que es el almuerzo del CID. En esta ocasión tendrá lugar en el Bish Club del Hotel Vinci Estrella del Mar y el invitado será el hermano de Antonio Bandeas, Javier Bandera, en representación del Teatro del Sojo. Y va a hablar, bueno, pues cómo están apostando las inversiones privadas para transformar la provincia de Málaga. Allí estaremos, daremos todos los detalles, con lo cual es una cita también esperada. Y un poquito ya más tarde, por la tarde, a las 5, en el cortijo Miraflores, cambiamos totalmente de tercio, nos pasamos de cultura, hablamos ahora de urbanismo. Hay una cita, se van a hablar, diferentes expertos van a hablar sobre el plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol, con lo cual también estaremos muy pendientes y seguimos con más actos de campaña. A las 6 y media de la tarde ha convocado el Partido Popular la candidata Ángeles Muñoz para hablar de las propuestas en el ámbito de juventud, y será el restaurante Sansa Lunch. Y a las 8 de la tarde también Opción Sanpedreña en la Plaza de la Iglesia ha convocado un mitin, bueno, y allí también estaremos muy pendientes de cuáles son las propuestas de Opción Sanpedreña. Y ya terminamos la jornada con un par de actos culturales. A las 8 de la tarde en el Teatro Ciudad de Marbella tendremos la puesta en escena de la obra Mariana por parte de la compañía Luz Arcas. Y a las 8 de la tarde también en el Instituto Río Verde, el que le gusta el cine, como se sabe, que siempre tiene allí una cita, en este caso con la proyección de la película El Triángulo de la Tristenza. Bueno, con Luz Arcas también charlaremos dentro de un ratito, porque el Todo Danza ya llega a su final esta semana misma también. Pues Carmen, gracias y nos vemos dentro de un ratito con los detalles. Vamos luego ya al grano. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Este verano se espera intenso en lo que se refiere a ocupación. Con lo cual podemos decir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están elaborando distintas campañas destinadas, por un lado, a los comerciantes, los comercios y al público en general. Apimen va a celebrar hoy precisamente un encuentro para abordar todos estos temas, para resolver dudas con el comisario de la Policía Nacional y con el jefe de la Policía Local. Vamos a saludar a la presidenta de Apimen, a Monse Piyuan. Monse, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Decimos que se espera un verano intensísimo. Las cifras así parece que lo avalan. Hemos tenido una Semana Santa muy, muy buena y ahora es cierto que hay que sentar las bases de lo que tendremos y poner, tratar de paliar efectos negativos. Claro, cuando viene mucha gente, y Marbella viene gente que tiene un poder adquisitivo o tiene un poder adquisitivo importante, pues a ver, también viene gente que se dedica a lo que se dedica. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces, pues hay que prever y como más gente venga, también viene más gente de todo tipo. Con lo cual nosotros en Apimen pensamos que era una buena ocasión antes del verano, por eso quizá un poco lo hicimos con un poco de precipitación, pero había que hacerlo antes del verano, porque creímos interesante para asociados e invitados y gente que le pueda interesar, no solamente empresarios, que también. Porque, claro, delincuencia se produce en los negocios, en las personas, en las casas, y temas relativos también a la policía local, pues como ruidos, las fiestas de verano, apartamentos turísticos y todo lo que genera alrededor de los apartamentos turísticos, que es más competencia la policía local. Van muy unidas, policía nacional y policía local. Y en muchos casos ellos mismos dicen que van juntos. En cualquier hurto que se produce también va la policía local. Aunque, entonces, bueno, pues pensamos hacerlo conjuntamente policía nacional y policía local. ¿Qué inquietudes tienen sobre todo los empresarios, los emprendedores? ¿Cuáles van a ser de alguna manera las dudas que le van a plantear a los cuerpos y fuerzas de seguridad? Pues fundamentalmente van a ser robos y hurtos en propiedades, pues coches, viviendas, negocios. También la ocupación es un problema que preocupa muchísimo a toda la ciudadanía española, no solamente a nosotros y no solamente a los empresarios. Y también queremos hacer, vamos, el formato va a ser preguntas. O sea, no va a ser mesa redonda, que se va a preguntar y los asistentes van a preguntar a cualquiera de ellos dos que quieran o a los dos sobre estos temas que más o menos voy a exponer. Tengo unos largos robos y hurtos, ocupación, también venta ambulante, lo que hemos dicho de apartamentos vacacionales y las molestias que conllevan, los ruidos, una serie de delincuencia organizada, por ejemplo, que aquí en Marbella últimamente tuvimos en San Pedro, un follón importante y de vez en cuando vienen de fuera, porque vienen de fuera, o robos en comercios o empresas mucho más importantes o casas importantes, que ya eso es una delincuencia organizada, no es el típico que viene carterista o pequeño delincuente. Y algún tema que creo que me dejo en el tintero de un guión que hemos hecho, pero bueno, yo creo que sobre la marcha irán surgiendo cosas, porque va a ser un formato muy dinámico de ir preguntando y contestando. Y a medida que se vea cómo va surgiendo, pues si alguna cosa no queda, a lo mejor, seguramente quedará muy clara al explicarlo. Pero habrá muchas preguntas comunes al final. Claro, exactamente. A este capítulo le sigue otro de ciberseguridad, que esto preocupa también muchísimo a los comerciantes, saber blindarse ante los ataques a través de redes sociales y a través de Internet. Eso lo vamos a dejar para más adelante, porque eso lo hablamos con Apimespa, con nuestros hermanos, la asociación hermana Apimespa, de hacerlo más adelante conjunto. Esto simplemente es para tratar temas de cara al verano que le puedan preocupar al empresario y a la ciudadanía. Es exclusivamente sobre ese tema. No quiero dejar de decir por los empresarios que vayan que luego va a haber un pequeño networking, va a haber un pequeño vino español, vino refresco y tal, para que la gente que asista se siga conociendo, los empresarios asociados que asistan se sigan conociendo entre ellos, porque hoy en día lo que funciona es eso. Claro, el networking es una herramienta fundamental. Vosotros aprovecháis los distintos eventos precisamente para conoceros y estrechar lazos. Otro evento que vais a tener dentro de nada el próximo lunes, en unión también a otras asociaciones, pues Apimespa, REM. El otro día estuvo aquí Isabel Carrasco para contarnos de este encuentro que vais a tener con una filántropa que acaba de sacar un libro muy interesante, en este caso, Misila Bococo que ha llevado la educación, la literatura a distintos países africanos. Es una mujer muy, muy interesante. Y el título de la conferencia, yo creo que lo diría Isabel, es Todos tenemos una historia que contar. Entonces, la verdad es que sí, y esta mujer tiene tantas experiencias de vida que yo creo que va a ser súper, súper interesante. Muy, muy interesante. Eso será el próximo lunes en el Hotel Don Pepe, siete y media de la tarde. Perdóname que te interrumpa, no hemos dicho que lo de esta tarde es en el Palacio de Congreso, seis y media de la tarde. Bueno, son muchísimos eventos, muchísimas citas. ¿Cómo marcha el proceso de digitalización de vuestras empresas? Es muy necesario, en la pandemia se vio más que nunca, y hay algunas empresas que todavía andan un poquito rezagadas, pero esto es imprescindible, básico. Sí, eso es un tema que habrá que abordar y vamos a tener que hacer alguna jornada sobre este tema más adelante. Hay empresas, efectivamente, que están ya bastante digitalizadas y lo tienen sobre todo asesorías y sector inmobiliario o sector servicios. Quizás sean, en principio y por lógica, lo que vemos que puede estar más digitalizado. Luego hay pequeños talleres y pequeños comercios que lo están menos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que ha habido diversas subvenciones para el famoso kit digital. Entonces, bueno, pues es una cosa que voy a tener en cuenta y que tenemos todos nosotros en cuenta para futuros eventos o jornadas. El tiempo pasa muy rápido y dentro también de unos meses tenéis la entrega de los premios de Apine. ¿Qué perfiles queréis destacar este año? ¿Qué queréis sobre todo valorar? A ver, nosotros tenemos tres categorías, más de tres para los asociados, que es la empresa más innovadora, a la mejor gestión empresarial y sobre todo lo que queremos valorar es, digo, la denominación concreta, no me acuerdo la denominación concreta, pero bueno, lo que queremos valorar es, sobre todo las empresas que llevan mucho tiempo ejerciendo su actividad, que ese es uno de los premios que tenemos, que antes le llamamos la empresa más vetrana, pero lo vamos a redenominar como de otra manera. Pero bueno, la filosofía es esa, es la empresa que lleva más tiempo subsistiendo y que no es fácil subsistir, la que se ha dedicado a innovarse, la que tiene una buena gestión, sobre todo, tampoco queremos hacer una cena de 20 premios, porque eso se hace eterno, la gente se aburre. Algo dinámico. Algo dinámico. Luego siempre tenemos un premio de agradecimiento a una institución pública o privada que nos haya ayudado durante el año. Y bueno, ya se inauguró hace un par de años prepandemia un premio especial, a un personaje especial, en su momento se dio al Conde Rudi. Y bueno, pues tenemos también previsto, que ya cuando lo difundamos ya se verá, un premio especial a una persona muy relevante y muy querida. Muy vinculada con la ciudad. La movilidad siempre ha sido uno de los caballos de batalla, de las empresas, la necesidad de establecer aparcamientos para que al final venir a comprar. Bueno, a los centros sea algo fácil, ágil, en lugar de decantarnos por las grandes superficies. ¿Cómo valoráis la apertura de nuevos parkings? Pues nos parece genial. Yo creo que eso a nadie le puede parecer mal. Sea ciudadano, sea empresario, autónomo, vamos, tiene que parecer bien. Bien, por ejemplo, a los profesionales que nos dedicamos al derecho, están allí en los juzgados, nos ha venido de lujo. De lujo, porque muchas veces... Estamos hablando del aparcamiento de Doha. De la calle Doha. Entonces, a unos precios muy asequibles que te permitan dejar allí el coche las horas que necesites. Porque el problema muchas veces de los parkings privados es que, bueno, cuando vas a coger el coche, la cuantía es importante. Porque muchas veces tienes que hacer varias gestiones, porque además, también, si tú vas a dar una vuelta al centro, pues claro, quieres pasear, quieres comprar, y claro, eso repercute también en las empresas y en los comercios. Que haya una posibilidad de aparcamiento y que la persona no esté pendiente de que me van a sablear. Entonces, todo lo que me parezca iniciativa municipal de aparcamiento me parece estupendo. No os parece estupendo, yo creo que no le puede parecer mal a nadie. Bueno, en tu calidad de abogada, mencionabas antes, perdón, los distintos juzgados, que están muy cerca, precisamente, en esta zona complicada para aparcar. Bueno, la justicia está en pie de guerra, la situación es realmente complicada. Muy complicada. ¿Hay visos de que se pueda resolver medianamente pronto? ¿Hay juicios ya previstos para 2025? El retraso ya es tremendo. El retraso, porque, bueno, por suerte, por suerte, fiscales y jueces han llegado a un acuerdo y esa huelga no se va a producir. Pero siguen en huelga los funcionariados. Y el funcionariado, muchas veces, es el que te solventa la papeleta. La más inmediata. Entonces, sí que es verdad que se están poniendo muchos retrasos. Ya la huelga de letras de Administración de Justicia se produjeron retrasos importantes en muchas cuestiones. Celebración de juicios, admisiones de demandas, muchos temas, muchos temas que se quedaron, digamos, siempre van entrando porque nosotros seguimos presentando. Seguimos presentando, ahí se queda por Lesnet, eso se queda ahí y a medida que van llegando vía Lesnet al juzgado, perdón, a medida que van llegando vía Lesnet al juzgado lo van repartiendo o lo van cursando. Entonces, claro, el atasco, si tú lo presentas ahora, hay un atasco de varios meses atrás que no se ha podido hacer nada. Ya la justicia muchas veces y en gran parte también tengo que decir que por falta de medios, por falta de medios de la justicia, tienen un sistema informático obsoleto, a mi parecer es mi opinión, y no tienen coordinación entre los juzgados, cosa que me parece que no tiene sentido. A la justicia le faltan muchos medios, medios humanos de más personal y medios, digamos, materiales de ordenadores, sistemas informáticos fiables, buenos, actualizados, para que el personal pueda trabajar también en condiciones. O sea, no vamos a echarle toda la culpa al funcionariado de la justicia, no la tiene. Entonces, es mi opinión, estoy hablando de una opinión personal de que llevo 40 años de ejercicio, 41. Entonces, esa es mi opinión, parece ser que no interesa dotar de medios al Ministerio de Justicia lo mismo que se dota al Ministerio de Hacienda y lo digo como lo pienso. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia no recauda y el Ministerio de Hacienda sí. La justicia tiene muchos problemas endémicos de hace mucho tiempo que no se solucionan ni en un día ni en dos. La situación es muy complicada porque los ciudadanos tienen que ir a ese juzgado y no saben si se va a celebrar el juicio, si no, tienen que paralizar su vida. Gente que viene de fuera, compañeros que vienen de fuera, que no te dicen hasta el día anterior ese momento. Y eso sí que el funcionario sí podrían avisar. Podrían avisar y decir, oye, mira, se va a suspender. Sí, pero se consigue un mayor efecto también que al final es lo que se busca, hacer ruido. También, efectivamente. Una medida de presión. Buscan medida de presión. Y están en su derecho. Es legítimo. Bueno, Monse, vamos a recordar la cita con la que iniciamos el programa este nuevo encuentro con los cuerpos y fuerzas de seguridad para resolver todas las dudas. Es algo que se realiza de manera habitual porque hay que establecer un contacto precisamente con aquellos que nos protegen y para quedarnos también más tranquilos. Esta tarde en el Palacio de Congresos a las seis y media de la tarde. Inicialmente se hizo un registro pero quien quiera puede acudir también. Tenemos una lista abierta de personas que ya se han apuntado pero bueno, si alguien ve este programa y quiere acercarse porque le interesa pues será bienvenido. Pues Monse, muchísimas gracias y hasta pronto. Pues recientemente tuvimos un campeonato de pádel en el Mirador en este caso fue un campeonato a nivel regional y fueron muchas las parejas que participaron. Vamos a ver un pequeño resumen. Monse, 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 Bueno, este torneo está dentro del calendario del circuito andaluz de veteranos. Es el campeonato de Andalucía de decenios y eso quiere decir que aquí a este torneo se lo pueden jugar jugadores mayores de 50 años. Es muy atractivo, viene gente de todos los puntos de Andalucía y bueno, tenemos jugadores de 50 años pero también los tenemos con 70. La verdad que está muy agradable, hay un ambiente increíble, los veteranos siempre mueven un ambiente espectacular y bueno, es bueno para el club y también bueno para la ciudad porque vienen muchísimos equipos, muchas personas que van a estar todos los fines de semana aquí jugando. ha comenzado esta mañana a las 9 de la mañana y se va a desarrollar durante todo el día aquí en las instalaciones del club y tenemos también el polideportivo Paco Canto como apoyo porque vienen muchos equipos de todos los puntos de Andalucía y las finales se jugarán mañana por la mañana y terminaremos sobre mediodía. ¡Gracias! Pues de deporte vamos a pasar a hablar de educación porque se abre el plazo de presentación para el campus Tech Chicas de la Universidad de Málaga para su edición 2023 del Oracle for Girls es una iniciativa muy interesante para fomentar el talento destinado al estudio de carreras tecnológicas vamos a saludar a María Ángeles González que es la coordinadora del campus Tech de la Universidad de Málaga hola muy buenos días hola buenos días ¿qué tal? una nueva edición de un campus realmente interesante tenemos que decir gratuito y para fomentar pues que las chicas se acerquen a estas materias porque todavía es muy grande esa brecha entre hombres y mujeres en lo que se refiere a las carreras tecnológicas sí así es de hecho para los estudiantes de ingeniería hemos observado que en la última década ha habido una dineración de la licencia de las estudiantes psicas en ese estudio y ahora estamos a poquines por ejemplo para empezar la última idea estamos en portillas que van desde el 10-11% en estudios de informática pues hasta el 20-25% en estudios de más o menos estamos en ese plano claro podría decirse que esto ha ocurrido siempre pero no es así porque por ejemplo en la década de los 80-90 pues cuando la gente estudia el porcentaje de mujeres era mayor era casi del 35% ha ido lentamente decayendo nuestra participación en estos estudios y ha llegado a un punto en el que hemos dicho que hay que hablar y en ese marco pues surge esta iniciativa ¿y a qué se debe ese descenso tan radical tan grande en relación al de los hombres hay una falta de modelos? Hay muchas cosas realmente no sabemos muy bien hay algunos estudios que han intentado explicar este tema también tengo que explicar que no es algo que ocurre eso a nivel andaluz o español es algo que ocurre también en el mundo y en el mundo nosotros no tenemos el problema aquí sino a nivel de todas las países algunas de las razones fundamentales tienen que ver con el hecho de que no hay visibilización de los hombres femeninos trabajando en estos campos no está muy claro yo creo que la ciudadanía no está muy bien qué es lo que se hace en este tipo de profesiones que tiene un poco un estereotipo de que aquí son críticos son personas eslabas que trabajan haciendo cosas bitécnicas cuando nada más viejos de la realidad y de eso uno de los objetivos de nuestro campus es enseñar ejemplos de mujeres que trabajan en estos ámbitos para que les expliquen su día a día y las chicas pues crean qué tipo de trabajo se realiza que los trabajos no son aislados que son en equipo que son de tipo interdisciplinar que tú colaboras con psicólogos lingüistas historiadores matemáticas programadores médicos dependiendo del tipo de proyecto y tú siempre te empiezan técnicos siempre están colaborando con perfiles muy diversos lo que hace que además tan libre que es lo y nunca se trabaja hasta la noche siempre se trabaja en equipo y bueno yo creo que lo que es importante que también queremos hacer con el consejo de Javas durante estos tantos es que son proyectos que afectan a la calidad de la vida de las personas que tienen un impacto en la mejora de la vida de las personas para eso traemos estas mujeres para que expliquen estos proyectos que nos quedan claro es un proyecto tangible destinado a chicas de entre 6 y 16 años además bueno es un programa en el que se incluyen muchísimas actividades materias del 3 al 14 de julio de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde desde luego con muchísimo contenido y importante destacar que es gratuito si te voy a comentar una cosa hablando un poquito de confusión el Oracle for Girls es una iniciativa para niños desde colegio hasta instituto el campus de chicas del que estamos hablando ahora es una iniciativa para chicas de la ESO sí y a ese grupo solo a ese grupo es el que está dedicado el campus de chicas que es donde tenemos actividades las dos primeras semanas de público que no son solo un taller de talleres como he dicho antes las chicas al final a partir de los talleres y de los primos días desarrollan un proyecto en equipo simulando un poco el trabajo real que tendrían ellas en una empresa ellas tienen que desarrollar un proyecto tecnológico y durante el desarrollo de ese proyecto tecnológico vienen mujeres de empresa que las asesoran las ayudan etc lo valerían todos que ellas tienen la experiencia de primera mano de cómo se trabaja y cómo se usa la tecnología para crear cosas y productos y servicios que ayudan a las personas claro van a experimentar como dices en primera mano lo que son trabajos relacionados pues con la ingeniería las matemáticas pero también llevarlo al terreno de lo práctico con la puesta en marcha pues de distintos videojuegos inteligencia artificial como dices acercarse a lo práctico a lo más cercano sí, sí además es muy bonito porque las chicas desarrollan proyectos que nos sorprende siempre su creatividad porque son ellas las que definen qué tipo de proyecto para qué lo quieren usar y entonces encontramos siempre cosas muy aplicables por ejemplo por ejemplo el año pasado un proyecto que era diseñar una especie de herramienta con sensores para ayudar a personas ciegas para que cuando se encontraban algún tipo de obstáculo pues vibraran o provocaran sonidos o sea les enseñaron todo el propio tipo luego lo paro lo probaron y nos lo diseñaron o incluso una especie de máquina que hacía una especie de morse que a través de lámparas encendido y apagado en algunos leds podían avisar a personas sordas de que había algún mensaje en algún sitio o que algo había se había activado algún tipo de alarma pues para que atendieran a ese evento ¿vale? a través de mensajes sonores perdón audiovisuales con luces entonces cosas de ese tipo o cómo diseñar videojuegos para ayudar a videojuegos para moobles para ayudar a personas que se están definidas y bueno como ayudarlas en el día a día y darles un poquito de consejo y en fin de alguna manera animarlas al principio del día pues afrontar lo que debes usar la persona pues con un poquito de mejor ánimo entonces son cosas muy creativas y de verdad de verdad que las niñas ponen toda su energía y su creatividad en cosas con impacto ¿Qué salidas laborales pueden encontrar en el ecosistema de Málaga Valley? Pues mira todas las empresas del parque tecnológico vienen a nuestras escuelas por los años buscando ingenieros porque hay pocas siempre son pocas y hay muchos estudios que han demostrado que es fundamental que los equipos cuando existen equipos los equipos de desarrolladores haya mujeres porque se han demostrado que mejora la calidad del producto final mejora la calidad del producto final porque típicamente se suelen incorporar visiones más transversales de mujeres somos más transversales a la hora de abordar las soluciones no nos fijamos solo en que está más eficiente ocupe menos recursos no nos fijamos solo en los aspectos técnicos también en los aspectos sociales de lo que estamos desarrollando y las empresas buscan esto buscan esa efectividad para la que las mujeres en general pues son más sensibles y creo que estamos mejor computadas entonces hacen falta mujeres para incorporar ese aspecto en el desarrollo de los clientes bueno de momento solamente un 33% en Málaga es una cita muy muy pequeña y el 13% si incorporamos perfiles claro que se está incorporando perfiles de marketing perfiles de comunicación que son una parte de estos proyectos pero no perfiles técnicos no perfiles de desarrolladores de los clientes el porcentaje es más bajo hay ámbitos como la inteligencia artificial donde apenas se van los 100% y como bien sabemos el desarrollo de la inteligencia artificial es muy importante en este momento ¿a qué se utiliza? ¿qué tipo de solución vamos a desarrollar con la inteligencia artificial? las mujeres tenemos que estar en un índice para que se utiliza y solo un 12% de mujeres creo que habré de trabajar por que estuviesen más en ese ámbito en ese nivel pues hay que darle desde luego la vuelta a esta situación revertirla y estáis haciendo un trabajo fundamental precisamente pues para que conozcan este mundo sepan cuáles son las herramientas y las salidas también laborales bueno este campo el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 4 de junio así que pues pueden echarle un vistazo a las bases y encontrarse con un programa realmente llamativo y además decimos gratuito así es que vayan a campusxicas.uma.es y ahí se encontrarán formularios de inscripción ahí realmente estamos en paralelo uno se hace en la escuela de informática más en el mercado de la escuela de informática y la socialidad profesional otros se hace en la escuela de industriales orientadas a las irrelaciones y salidas profesionales de la educación industrial y otro tercero se hace en la escuela de intercumbre pues María Ángeles González muchas gracias por atendernos esta mañana gracias un saludo nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad una pausa breve y continuamos con muchos más asuntos hasta ahora un saludo